Juan No llegaré Juan No llegaré al rodillo Pacheco Yo estoy cansando Ya no puedo caminar Oye Pacheco Yo estoy cansando Caballero Ya no puedo caminar Me duele así En tu vida Eso a mi Me va a matar Juan No llegaré Juan No llegaré Al rodillo Juan No llegaré Juan No llegaré Al rodillo Cuando yo Cuando yo llegue Al rodillo Mi Guajira Ya me espera Cuando yo llegue Al rodillo Caballero Ay Mi Guajira Ya me espera Es una trigueña Mami Ay no es Una morena Cuando Yo llegaré Cuando Yo llegaré Cuando llegaré Al rodillo Cuando Yo llegaré Cuando Yo llegaré Yo llegaré Al rodillo Con besa Pacheco 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 Al rodillo 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 Aco, 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 a mamá Ay mira bien que mi vagina, que bien que buena está Aco, 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 aco Ay mira que bueno, cosa buena, la cosa se pone a covar Ahora que la luz vete en algo, ahora le quiero cantar Ahora que el vete en algo, caballero Ahora quiero cantar Ay mi canto no es amargo Ay, yo lo que voy a inspirar Aco, 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 a caballero Ay mira bien que bueno, aca, aco, aco, aco Ahora la rumba está por el pezán Aco, 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 a Ahí se acaba la rumba, caballero Yeah!